Buen día a mí. Buen día, buenos días. Buen día a mí. Buen día a mí. Buenos días. Buen día a mí. ¿Tengo que conectar? Ay, así como... Sí. A ver, ¿quién le toca? Ay, no, era a ti. ¿Quién era qué? Era Caterina y Palacios. Sí, era Caterina y Palacios. Vanguera, era Vanguera. Me olvidé. Disculpa, mi hijo, disculpa. Entonces le mandé a Caterina Torres, confírmeme. Entonces le mandé a Tomala. Disculpa, me tomó la... No era tiera. Hoy día toca ECA. Ay, negro, porque no se daña. Sí, me olvidé. Me confundí con Vanguera. Con Vanguera. Ya lo voy a enviar a Vanguera. Ya se dañaron los pensamientos. Está en la cano. Tu micrófono está prendido. Bueno, ahí le mando a el que tienes ahí del osito. Y ahí también le mando a tu mamá, porque ahí están los números, ¿sí? Me indica si ya te llegó. ¿Cómo estás sonando? Mis. Ah, no. Mis, sí, son las ocho. Son las ocho tres. Por favor, cierre el micrófono. Dese cuenta. ¡Cano! Es cerrado. ¿No, Cano? ¿Ah? ¡Ay! El micrófono, Cano. Por favor, Cano, cierre el micrófono. Mi mamá ya me dice. Yo se lo cierro. Mis. Mis. Dígame. Usted me mandó que ahí ya soy yo de que yo no soy de que. No, no, no. Fue a la... Solamente era a... ¿Cómo que se llama? Pero no importa. El link lo tiene. Con ese link van a hacer las casas abiertas. No lo borre ese link, ¿sí? Ese link es para todas las casas abiertas. El link de la hermana. De nuestra rectora. Entonces, con ese vamos a hacer todas las casas abiertas, ¿no? Ya se está ensayando el link de la institución. Muy bien. Entonces, no lo borre. Ok, mis gracias. Sí. Me equivoqué. Fue que tenía que enviarle. Fue es a... A Vanguera y a la niña Palacio. Muy bien. Entonces, lo mismo, pues, ensayamos porque hoy día es el ensayo general de ECA, ¿no? Muy bien. Y necesito también ensayar lengua y literatura. Vamos a también ensayar eso para pulirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la oración de la mañana con el dividido respeto, por favor. El mes de diciembre es el mes del nacimiento de Jesús. Y nuestro día empieza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son para que todos los cristianos permitamos que Jesús nazca y viva en nuestro corazón, haciendo siempre el bien. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las familias cristianas vivan unidas por el amor y la fe ahora y siempre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el nacimiento de Jesús en esta Navidad traiga la paz a nuestro país y al mundo entero, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema tres, que es la Navidad. Ayúdeme con esta lectura. Ya, me van a ayudar uno por cada párrafo, ¿no? Entonces comenzamos con la niña Vanguera. Muy bien. De ahí, Icasa. De ahí, Vera. De ahí, este, Gurumendi. Ya, y este, Bravo. Muy bien. Si me alcanza, creo que es Bravo. Si no, pues ya. Muy bien, vamos. La Navidad es poca de unión de familia. De compartir con viejos, viejos amigos. Recordar a los que ya existan. Pero que siempre vivirán nuestros pensamientos. Es un poco... Siga, siga, gracias. Siga, este, la niña Vargas. Es un poco regresar al pasado y revivir aquella primera carta que le escribimos a los reyes majos. Tú, quizás, pidiéndole aquella bicicleta con la que tanto soñaste y que nunca tu rey preferido te trajo. Simplemente porque el rey, la casa, papá, papá, no tenía el dinero. O aquella muñeca que hablaba y caminaba. Entonces, mamá, algo triste evitaba que descubrieses el motivo principal por el que tu juguete no estaba debajo del árbol de Navidad. O en aquel lugar predíctero de tu casa. Qué triste nos sentimos cuando al despertar descubrimos que no estaba allí. Y sin que mamá nos escuchara, nos repetíamos, tengo que portarme mejor, hermosa inocencia. Pero a pesar de la pobreza, éramos felices la familia. Estaba unida el amor de nuestros padres, tíos y abuelos en la riqueza. La Navidad no es irnos de compra. La Navidad es Jesús. No olvidemos que pagó y murió por tus pecados y los míos. Y que cada año celebramos nacimiento. Y por tal motivo, él es la razón de la Navidad. Muy bien, muy bien. Lo que dijo Gurumendi es todo lo que engloba, pues, la Navidad, ¿no? O sea, pero cuando nosotros estamos pequeñitos, pues, nos queremos algún regalito, ¿verdad? Y nos portamos bien, nos portamos bien. Y, pues, para que eso, pues, no los den nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué digo eso? Entonces, nosotros decimos, todo el año me voy a portar bien, voy a entregar todas mis tareas, voy a dar todas mis lecciones, voy a sacar bien mi reporte, ¿verdad? Eso ustedes dicen para que me den un lindo regalo para Navidad. Cuando no le entregan, usted, pues, se siente como decepcionado. Si yo me he portado bien, entonces, usted se pone a meditar. No, entonces, como yo me he portado bien y no me han dado un regalito. Pero acuérdese que muchas veces es la economía de la casa. Pero eso no quiere decir que a cualquier momento, pues, sus padres hagan ese esfuerzo y le den un premio, una sorpresa, ¿no? Pero la gran sorpresa de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien, este es el regalo más lindo y más bello que la Navidad. Pues, nosotros ese día, pues, cenamos y estamos unidos, nos abrazamos. Y también para estar en familia. Que están, ¿no? En familia. Y, pues, y siempre pedir por las personas que se han ido, ¿no? En ese momento. Muy bien. Entonces, por eso. Nosotros, mis, en fin de año, en fin de año, nosotros agarramos globos blancos. Mis, presente, Mateo Ponce. Mis, mis, yo, Torres. Cuando es fin de año, siempre nosotros tenemos unos globos blancos de Helio. Y para pedir oración. Muy bien, está bonito esa petición, ¿no? Cada uno hace, pues, una cábala, se llama, de algo en su casa. Muy bien, este, vamos todos a decir el Padre Nuestro. Por favor, Padre Nuestro. Que estás en el cielo. 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 Hágas en tu voluntad en la tierra. Que estás en el cielo. Hágas en nuestro Padre. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos dejes caer en la atención. Y Dios. Amén. Amén. Para que la Virgen María nos bendiga. Hoy, mañana, siempre. Todos, por favor, al mismo tiempo. Dios te salva. Amén. Amén. Para que la Virgen María nos bendiga. Para este fin de semana, pues. Y también, por favor, una recomendación. Enviar todas sus tareas. No se deje acumular. Ya que es muy corto. Acuérdese. Este parcial. Muy bien. Entonces, roguémosle a la Virgen María, pues. Que nos ayude, ¿no? Y que nuestro trabajo sea, pues. Muy bien hecho, ¿no? Todos, por favor, al mismo tiempo. Sagrada María. Vuestra esclava soy. Vuestra esclava. Vuestra esclava. Muchas gracias, estudiantes. Voy a tomarles lista. Mientras yo estoy tomando lista, acuérdese que tenemos un link de una tarea. Antes de empezar, maná. Acuérdese que su compañera, pues la secretaria del curso. Hoy día es solamente visto como cinco tareas subidas. Cuando yo les dije que usted tenía que haber hecho la tarea en la tarde y enviarlo. Tómele foto. Muy bien, este Bravo. La misma me enseña. Y le va a tomar una fotito y lo va a subir también. Porque eso tenemos que enviarlo al DC. Lo vamos a enviar al DC. Yo sí lo tengo solamente. Le colocaste esto a mamita. No me di cuenta si en el link del cable tenías esto a porque tengo que enviarlo al DC. Ay, ahorita lo voy a colocar. Sí, mamita. Le voy a colocar. No, mamita. Tiene que ser en este momento. Cuando yo esté haciendo. Usted tiene que ir haciendo para comenzar a enviarlo. Yo les dije en la tarde. ¿Qué puedo compartir? No, un ratito. Déjeme compartir a mí la. Mientras yo estoy haciendo, ustedes están subiendo. Se lo dijo con tiempo. A ver, la lista. Sí, yo lo voy a hacer en Canva. Ya, hágalo en Canva. Mientras yo estoy colocando la lista, ¿no? Y de ahí mismo le leo yo también el que yo realicé. Y de ahí mismo hacemos una exposición de nuestra actividad el 3 de diciembre, el Día de las Personas. Yo quiero poner la mía. Ya, de ahí mismo un ratito. Déjame, un ratito mamita. Déjame. Listo, amistad. Ya. Gracias mamita. Yo lo puse. Sí, porque tengo que enviarlo. Nuestro trabajo hay que enviarlo al DC. Lo puse en la descripción. Lo puse en la descripción. Yo lo puse desde PDF. Aún va a dar. Felicidades. Con una frase, por favor. Porque van a leer, van a exponer. Sí, yo sí puse frase. Sí, sí, ya vamos a exponer un ratito. Déjame. Tení. No se apaga. Vamos. Por favor, está haciendo la tarea. Para que lo suba al Pable. Bueno, vamos a tomar lista. Sí, solo seis estudiantes han subido. Sí, no han subido más. Porque ahí se ve siete. Porque voy a ser hija. Mire que ustedes no saben escuchar. Se les indicó con tiempo. Háganlo en la tarde. Los únicos que han subido. Sí, yo la estoy haciendo la tarea. Sí, yo la estoy haciendo la tarea. Pero me voy a olvidar. Este, Matías Palacios. Y ahorita acaba de subir. Hay que grabar. Ya déjame tomar lista. Por favor, ayúdeme con su asistencia. Al escuchar su apellido. No le voy a colocar porque todavía no se ha cargado. Yo la tenía ahí, pero no se cargó. Entonces, Álvarez. Presente, Miss. Andrade. Presente. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Asencio. Ayobí. Panguera. Presente. Bravo. Presente. Briones. Más rápido, por favor. Siente mi. Cano. Presente. Cárdenas. Y Luisa. Castro. Coloma. Presente. Presente. Delgado. Muy bien, ok. Estrada. Presente. Sí, gente. Estrada. No lo escucho, pero sí está. Brumendi. 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 Presente. Herrera. Presente. Más rápido, por favor. Gualoto. Gualoto. Presente, Miss. Landi. Presente, Miss. López. Sí, está López, diga presente. Presente. Lucas. Presente. Medina. Presente. Mina. Palacio Prado. Presente, Miss. Palacio Kimi. Presente, Miss. Panchana. Presente. Ponce. Presente, Miss. Rodríguez. Presente. Puertas. Presente. Cosligua. Presente. Robles. Presente. Rodríguez. Presente. Rosero. Presente. Presente. Sanchez Baque. Jeremy. No está Jeremy. Sanchez Guadalán. Silva. Presente, Miss. Soto. Presente. Tomalá. Presente, Miss. Torres. Miss Torres. Torres, presente, Miss. Valencia. Presente, Miss. Valle. Presente. Vargas. Presente, Vargas. Vera. Presente, Vera. Villasís. Presente, Miss. Yagual. Presente, Miss. Ycasa. Presente, Miss. Cambrano. Presente, Miss. Ya, mientras yo estoy aquí colocando su asistencia, usted está terminando ya su trabajo que debería estar para hacer la exposición, ¿no? Muy bien, pero a qué les indiqué ayer, cuando me dio la sorpresa, sorpresa, no habían enviado, solamente cinco. Muy bien, Laura. Lo tenía desde ahí, ayer lo hizo, pero se me dio. Sí, está bonito, ya le voy a compartir pantalla, déjame tomar lista aquí. Y abro para que me deje ver su trabajo. Si están subiendo, este, Vargas, vigile que estén subiendo usted la secretaria. Sí, me está. Sí, me está. Acabo de subir, Robert. Acabo de subir, Robert Delgado. Ya, muy bien. Y Carla Torres. Y Daniel Gurumendi. Del grupo de... Disculpto. Nadie de la plataforma la enviaste... Ay, el link la enviaste por la plataforma. No, la envió por el grupo de sexta. Ah, ya va. Un ratito. Mi valencia, ahí está mi trabajo. También, ¿ya ha subido? No, no se ve. Ya lo voy a subir. Ya, ok. Tiene que estar arriba. Lo voy a mandar al DC. Por favor, estudiante, eso tiene que ir al DC. Todos, yo, este, de acuerdo a la lista, vamos a ver. Yo les indiqué ayer. ¿Cuántos tienen que haber? Cuarenta y siete frases, porque todos tienen que hacer. Yo les indiqué con tiempo. A ver, sin mí, usted no dijo, no. Ayer mismo hicimos todo. Con fome, como un cuartel. Yo lo hice. Claro. Por ahorita vamos diez. Bueno. Ok, déjenme ver aquí, Mina. Mina. Y Sánchez, Sánchez Váquez, Sánchez Guadalán. Muy bien. Ok, ahí está. Ahora sí. Déjenme salir de aquí. Voy a poner mi frase. Bueno, mi frase es, cada niño es especial. Los niños son como una mariposa. Es el viento en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. Porque entonces comparemos unos con otros. ¿Por qué entonces compararlos unos con otros? Cada uno es diferente. Cada uno es especial. Cada uno es hermoso y único. Eso es verdad. Cada uno de ustedes son hermosos y únicos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sería si todos fuéramos iguales, no? ¿Verdad? Entonces, somos diferentes. Entonces, de esa misma manera, pues, tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? A respetarnos de esa manera. Entonces, ya vamos con la exposición. Déjenme tomarle una foto. ¿La dislexia es una discapacidad o una enfermedad? No, son todas, son discapacidades. Perdón por llegar tarde, Santiago Sánchez. Déjenme ver que no me tomó la foto. Déjenme tomar la foto nomás. Captura el pantalla. El teléfono también se quiere morir. Déjenme captura pantalla. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí. Ya, entonces, comenzamos. Déjenme capturar pantalla. Al grupo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya puede abrir este, el link Vargas. Abra el link para que comiencen a exponer. Ok, mis. Ayúdenme con eso. Déjenme salir de aquí. Hija, acabo de... ¿Tienes con mi tercera? Y Valencia. No, ya me molestó. Ay, no, Dios mío. Sí, comparta para que comiencen a exponer los compañeritos. El primero de acá es de Valencia. Ah, entonces, Valencia. A ver, vamos exponiendo, por favor. Y de ahí expone Bravo con su cartel y le hacemos que... Le voy a abrir pantalla. ¿Mis, yo también? Y creo que primero le voy a leer Luz, Vanguera, porque acaba de subir. No, no, por favor. ¿Mis, yo no puedo leer Luz, Vanguera? A ver, Vanguera, lea, por favor. Si un niño no puede aprender la manera que enseña, quizás debemos enseñar la manera que ellos aprenden. Luz, Vanguera, sexto A. Muy bien. A ver, vamos al que sigue. Estamos aquí, pero este no tiene nombre. El de que tiene bonito... El de Valencia. Valencia, por favor. Lea. Todos debemos de ser inclusivos y respetar las condiciones del otro. Ya, aquí hay uno que tiene un dibujito, Día de la Discapacidad, un día para todos. ¿De quién es ese? Ese es mío, mí. Ah, ya. Póngale este nombre, papito. Póngale el nombre y el curso. A ver, vamos con Herrera. La discapacidad es parte de la vasta y diversa experiencia humana. Ya, siga. El que sigue. Torres. Usa las habilidades que tienes. No te centres en las que no tienes. Carla Torres, sexto. Siga, por favor. El que la compañera lo va como anclando, ¿sí? Sí. Robert, parece que no puede prender micrófono. Entonces, ayudémoslo, ayudémoslo. Torres, léalo, por favor, el compañerito. Dice, si todos hiciéramos al menos un acto de generosidad a diario, podríamos poner al mundo en la dirección correcta. Esa es la mía. Día internacional de las personas con discapacidad. 3 de Diciembre, por un mundo sin barreras. 3 de Diciembre, Día Internacional de Personas Discapacidades. Sus capacidades siempre serán más grandes que cualquier discapacidad. 3 de Diciembre, Día Internacional de Personas Discapacidades. Cuando se celebra el Día Internacional de las Personas Discapacidades, el 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con el objetivo... El objetivo de promover. Sí, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ambientes de la sociedad. Sí. Diga, por favor. En todos los ambientes de la sociedad... Este, como... Y mientras ustedes lo van a hacer, les voy a poner un pequeño video. Eso es lo que nos referen ya a la inclusión. ¿Cómo? En el que nos trabaja. Por parecer, esta parte no se entiende. Ya, sigamos nomás con la otra. Ella tenía que... Sabía que era una exposición, ¿no? Entonces, ella tenía que haberlo leído con tiempo. A ver... A ver y casa. A ver y casa. 3 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Gracias. Robles. Si te ríes de personas diferentes, ellos sonreirán contigo, porque su inocencia es aún mayor que tu ignorancia. Daniel Robles. ¿Qué es? Vera. Ok. Ya. Día Internacional de las Personas Discapacitadas. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de las Personas Discapacitadas? El 3 de Diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover sus derechos y el bienestar de las personas. Con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Así como con concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. La discapacidad no se define, se define como así frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Caterina. Bien. Matías Palacios. No eres lo que logras, eres lo que superas. Natalia Coloma. La discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. May Libriones. Un niño siempre puede enseñar cosas a un adulto, a poner contexto sin positivo. A estar siempre ocupado con algo y hacer saber y seguir con todas sus fuerzas aquello que se desea. Diana Lucas. 3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que pasa desapercibida si eliminamos las barreras del entorno. Esas son las únicas. Daniel Más. Muy bien, entonces, hemos terminado. Y los que no han realizado su tarea, por favor, envíela porque ya está en el DC. Eso estaba haciendo. Muchas gracias, madrecita, por ayudarme con el anclaje de esta, pues, este, del deber, mientras yo estaba enviándolo a la institución. Y yo, yo sí lo tengo, solamente que tenía problemas con el internet. Ya, lo siguen enviando porque ya está ahí, entonces ya, de ahí lo ve la psicóloga. En mí, voy a ir a la casa de mi abuelita. En mí, voy a ir a la casa de mi abuelita. En mí, voy a ir a la casa de mi abuelita. En mí, Mateo Ponce, voy a ir a la casa de mi abuelita. Muy bien, entonces, vamos con lo que es un maná, nuestra actividad de hoy. Por favor, indicaciones, tiene que hacer la tarea, ¿no? ¿Y sabes? Ese tipo de letra que yo puse, letra de cámara. Muy bien, ya usted ya sabe trabajar en Canva. Usted acuérdese, cuando se le pide algo rápido, usted ya sabe trabajar rápido en Canva y lo puede realizar. Igual los niños que lo hicieron, a mano estaba precioso, sus trabajitos, ¿no? Ahora, tómele la fotito y envíe, ¿no? Muy bien. En Valencia, por ahí viene el de Blavo, también, por favor, envíelo, porque ya está el link en el DC. Y ya también envíe la foto cuando ustedes estaban realizando su exposición. Muchas gracias. Aparte, el link también está en el grupo. Ya, muy bien. También estaba enviando, ahora mismo les envío las fotitos también al grupo. Déjenme enviarle. La que envié, pues, mientras ustedes estaban exponiendo, yo estaba ya enviando su trabajo al DC, ¿no? Sí. En lo que es Maná realizar. Realizar acciones en beneficio de otros. Practicar la destreza es practicar la solidaridad con el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otros sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero si recibimos cambio, si recibimos porque Dios pues nos gratifica con ese regalo de las bendiciones que nos da, ¿no? Entonces no es que no recibimos nada, si recibimos y otra persona. Bueno, entonces vamos con nuestro saludo. Todos por favor pongan la B, su manito derecha, la B. ¿Y dónde está mi pitito? Para hacer bulla. ¿Aquí? A mí me gusta algo para hacer bulla. Sí, sí. A ver. Somos. Vida. Vida. A ver. Solá y Mará. Solá y Mará. Solá y Mará. Vamos con la oración. Por favor, dirija la oración. A ver, vamos a hacer que dirija alguien. A ver, este, Palacio. Palacio, Quimí y Tomalá. A ver, vamos con, a ver, Palacio, Quimí y Tomalá, los dos van a dirigir la oración. A ver, comiencen, los dos. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. ¡Tro, que al amor. Hola, mamá. Chau.